¿Qué es la escena de la vida burguesa? ¿Qué es la escena de la vida burguesa? El enemigo que tuvo el nacionalsocialismo en el mundo de la literatura, del periodismo, absolutamente enfrentado a muerte contra aquel sistema. Pero, claro, está, Joshua Clos era un alcohólico impenitente, un hombre desagraigado, sin familia, sin obligaciones, sin vínculos de ningún tipo, que en el fondo debía estar pensando quién me alcanzará antes, Hitler o el alcohol. Y le alcanzó el alcohol un poquito antes, unos pocos meses antes de que Hitler entrara en París, con lo cual él era así. Los demás, los que no somos alcohólicos más que un poquito y los que tenemos familias y obligaciones, pues somos los burgueses que son los que nos interesan. ¿Por qué nos interesan? Porque la cuestión a la que nos vamos a enfrentar hoy es la de preguntarnos cómo es posible que Adolfo Hitler, un clarísimo revolucionario, con unos objetivos revolucionarios claros y además explícitos, a veces disimulados pero nunca escondidos, consiguiese un amplísimo apoyo por parte de una sociedad burguesa a la cual, pues, algunos de sus objetivos le debieron resultar, le tenían que resultar de una forma u otra, pues, sorprendentes, escandalosos, inaceptables o increíbles, pero aún así le prestaron decidido apoyo, permanente apoyo y amplio apoyo. Podríamos decir, sin ser demasiado, sin sacar esto demasiado de contexto, que la inmensa mayoría de los alemanes sintieron que el régimen de Adolfo Hitler era su régimen. Y se sintieron vinculados a él y así actuaron. Eso no quiere decir que la inmensa mayoría de los alemanes fuesen nacionalsocialistas ni cosa por el estilo, pero sin duda alguna les ha faltado. Entonces, ese es el tema de hoy. El tema de hoy es, sin duda, un tema muy complejo, un tema complicado por montones de razones. Pero ya si es complejo en sí, es también complejo por las implicaciones metodológicas o teóricas que, de una forma u otra, plantearía o abriría. Nos llevaría a preguntarnos por el papel de los grandes hombres en la historia. Nos llevaría a preguntarnos en qué medida la historia a la que nos enfrentamos está condicionada por la condición de Adolfo Hitler, por quién es y cómo era Adolfo Hitler. Sin duda alguna sería una evidencia decir, bueno, si no hubiera sido Adolfo Hitler, el régimen nacionalsocialista habría sido completamente distinto. Eso es una obviedad, pero que sea una obviedad no permite resolver con la misma sencillez cómo habría sido sin él, qué aportó él, qué introduce él y qué introduce el partido, la ideología o los demás. Pero esa es una cuestión que está ahí clara. Otro problema es el problema de cómo explicar los comportamientos colectivos. O sea, cómo vamos a explicar el comportamiento de miles de personas, millones de personas, de las cuales la información que tenemos es prácticamente mínima, insignificante o en ocasiones ninguna. Claro, si es difícil explicar el comportamiento de Hitler, por poner el caso del que estamos tratando, del que conocemos miles y miles de cosas, tenemos miles y miles de documentos, fuentes de todo tipo, gente que le conoció y escribió sobre él, contra él o a su favor, páginas y páginas, si es difícil explicar ese comportamiento, qué difícil será explicar el comportamiento de gente de las cuales individualmente no sabemos nada. Cómo podemos explicar racionalmente el comportamiento de los seres humanos que tantísimas veces no es precisamente racional y responde a otros montones de cosas. Si tiene otro problema o una tentación gravísima de la que espero que huyamos en grupo, que son la tentación de caer en juicios morales, qué malos eran o qué buenos eran o tal y cual, sobre todo porque eso siempre esconde una muy cómoda actitud, bueno, yo no era. También este es el planteamiento de siempre, Hitler estaba loco o Hitler era malo. Pero claro, si Hitler estaba loco o Hitler era malo, ya está todo resuelto porque nosotros somos buenos y cuerdos. Pero claro, no es ni mucho menos tan sencillo. Y luego hay un último problema que a mí me preocupa. Hay una tendencia a las extrapolaciones. Vamos a estudiar esta cuestión y sacamos montones de extrapolaciones a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a nuestro... Sin duda alguna, alguno de ustedes tendrá la tentación de preguntarme, ah, eso que nos ha contado no se parece o no tiene mucho que ver o no le recuerda a lo que hace actualmente fulano. Yo les pido sinceramente que esa tentación de preguntar semejante cosa la supere, la venzan, no caigan en ella y así yo me veré liberado de la necesidad de buscar excusas o caminos extraños para no responder a esa pregunta. Es decir, ¿qué tiene esto que ver con...? Supongamos que nada. Entonces, sin duda alguna, hay montones de cuestiones y un problema peliagudo y problemático. Pero también es verdad que temas como este nos enfrentan, a mí por lo menos me enfrentan claramente con el sentido de lo que hago. El sentido de... no tanto de la disciplina histórica que practico, sino del oficio que practico. Bueno, ustedes sabrán, la mayor parte de ustedes sabrán, me imagino, porque si han dicho que sus hijos hablan de mí, espero que no hablen de mí a sus padres la mitad de mal de lo que lo hacen simplemente por los pasillos. Si sus hijos hablen de mí, sabrán que yo me he pasado la vida, llevo más de 20 años impartiendo clase de historia a alumnos que no estudian historia, que no son vocacionalmente historiadores y que nunca van a ejercer la historia. Yo he dado clase a periodistas, futuros periodistas, estudiantes de comunicación audiovisual, de arquitectura, de biotecnología, de administración de empresas, de fisioterapia, de todas las faunas habidas y por haber... y claro, lo de faunas no es despectivo tampoco, no crean. Para fauna, la colección de gatos que pretenden dar clase en las universidades, o sea, las cosas como son. Y digo, a ese tipo de alumnos he tenido montones de ocasiones que explicarle por qué hay que estudiar historia, por qué yo les doy clase de historia, qué sentido tiene que un alumno estudiante de biotecnología me sufra y me padezca, ese tipo de cuestiones. Lo he tenido que explicar y lo he hecho normalmente con agrado y con satisfacción. A veces con, sin duda, dificultad y sudor, pero normalmente con agrado y con satisfacción. Y cuando lo he hecho no he dudado nunca en establecer que la función de la historia es esencialmente una función política. Claro, que es normal que uno pueda pensar, la política, no sé qué, pero no tanto porque, claro, en la sociedad en la que vivimos, claro, que si corruptos, que si ladrones, que si sinvergüenzas, tal y cual, uno tiende a pensar fatal de la política. Creo que cualquier persona sensata es capaz de distinguir entre la nobleza de una vocación y las desviaciones propias de ese o de otros oficios. El problema es otro, que cuando hablas de política inmediatamente se plantea, uy, entonces hay una duda sobre la objetividad o hasta la honradez del historiador. Si hace política, estará pretendiendo contarnos lo que no es. Y eso, sinceramente, no es así. La política es una noble tarea destinada a la búsqueda del bien común y a la posibilitación o a hacer posible la convivencia. Y la historia cumple una función clarísima en ese sentido. La historia proporciona tres cosas básicas al que la estudia, en unos niveles y en otros, en unas condiciones y en otras, que es el fortalecimiento de la identidad, que es esencial y necesaria. Es el análisis, la comprensión de la realidad. Hay que darse cuenta que si no comprendemos la realidad estamos incapacitados para una acción exitosa. O sea, si no sabemos qué es, decía el otro día Fusi, creo que era Fusi, la semana pasada en una entrevista que le hicieron en El Mundo, él citaba aquello de que la única forma de comprendernos es comprender qué hemos sido. Pues la única forma de entender la realidad es una forma histórica y eso es lo que nos posibilita para actuar, para actuar con éxito. Y en tercer lugar, la historia nos libera, nos libera profundamente de nuestras creencias, nos permite o rechazarlas o asumirlas conscientemente, sensatamente, no vivir en ellas de una forma mecánica. Sin duda alguna, la historia tiene una clarísima función política, así la ejercemos y así nos enfrentamos a temas como este. Entonces, eso hace que, aunque la cuestión sea complicada y difícil, pues vale la pena y merece que nos detengamos en ella mínimamente. Después de esta larguísima introducción, vamos al tema. El tema es el siguiente, de les decía que Adolfo Hitler tiene un clarísimo objetivo revolucionario, es claramente un revolucionario. Pero su condición revolucionaria, la posibilidad de su revolución pasa por lograr apoyos en sectores conservadores de muy diverso tipo. Recordemos que es Hindenburg el que en el fondo le entrega el poder, es Pappen el que en el fondo le convence a Hitler para entregarle el poder, pero se apoyó también en la decidida identificación con él de sectores amplísimos de una sociedad que nada tenía de revolucionario. Sectores de las clases medias, sectores de las profesiones liberales, universitarios, pequeños propietarios que se sintieron identificados con Hitler. El partido de Hitler tiene una ventaja con respecto a todos los demás que por aquellos tiempos competían en la lucha electoral de Weimar. Es el único partido que podríamos calificar con cuidado de un partido interclasista. Un partido donde encontrábamos trabajadores, hombres del campo, sectores de las clases medias. No un partido como podía ser la socialdemocracia, que era un partido claramente de clase, con un grupo electoral y de seguidores cerrados. O por ejemplo el Centrum, que era un partido de católicos y era un partido de católicos. Respondía a unos intereses concretos de un grupo. Hitler consigue romper esas barreras e incorporar sectores muy heterogéneos. Entonces digo que se apoya en eso. Y se apoya en la gente corriente. Y aquí también me gusta, antes de nada, eliminar dos extremos. Dos extremos que se pueden ejemplificar perfectamente en dos hombres. No estamos hablando ni de los héroes ni de los villanos. Estamos hablando de la gente normal. Insisto, de la gente como ustedes y como yo. Las personas que en una situación normal probablemente se hubieran identificado también con el régimen de género. Gente ejemplar. Poníamos como ejemplo siempre a Hosenfeld. Will Hosenfeld es un soldado alemán, miembro del partido, que en la Varsovia de la guerra descubre, entra en contacto con las matanzas de judíos, las violencias contra los judíos. Se siente absolutamente escandalizado, se ve golpeado en su conciencia y hace todo lo posible por salvar, en ocasiones con gran éxito, judíos. En una carta que escribe a su mujer se pregunta, ¿acaso ha adoptado el diablo forma humana? Pregunta retórica que inmediatamente él concluye. Por supuesto, parece que sí. Ese es un extremo de aquellos sargentos Smith que salvaron gentes y actuaron de forma heroica. En el otro extremo, podríamos citar al mariscal Walter von Reichnau, que sería el villano. Cuidado, tampoco exageremos la villanía del hombre, pero si leemos una de las órdenes generales que envía el 10 de octubre del 41, nos encontramos con este texto. El principal objetivo de la campaña contra el sistema judío-bolchevique es la total destrucción de sus fuerzas y el exterminio de la influencia asiática en la esfera de la cultura europea. En consecuencia, las tropas deben asumir tareas que van más allá de lo convencional y de la puramente militar en el ámbito del Este. El soldado no es sólo un combatiente según las normas de la guerra, sino el seguidor de una ideología racial despiadada y el vengador de todas las festialidades que han sido infligidas a la nación alemana. Por este motivo, los soldados deben demostrar la plena comprensión de la necesidad de la severa expiación exigida a los seres infrahumanos, que son los judíos. Uno puede encontrar casos como el primero y casos como este, pero esos son los que no les interesan. No les interesan ni los héroes, ni los villanos, ni los buenos, ni los malos, sino la gente normal que por una razón o por otra apoyó a Hitler. Por lo que les decía antes, porque el objetivo es plantear cómo es posible que la gente normal se convierta en defensora de una ideología y un líder claramente revolucionario. Es importante tener en cuenta todos los efectos que Hitler pudo disimular en algunos momentos, por cuestiones estratégicas, en vísperas de las elecciones, en vísperas de algunas elecciones, algunos de sus planteamientos. Es, por ejemplo, muy significativo que en los discursos que pronuncia los dos o tres años antes de su llegada al poder, desaparece casi por completo la terminología revolucionaria y el hecho judío aparece marginal, discreto, aparecen sus discursos, pero no como centro de los discursos, sino como observaciones poco menos que a pie de página. Él tiene muy claro que puede convenir no llevar al primer plano de la opinión pública, al primer plano de la política, ciertas cuestiones que quizás sangre. Pero, insisto, lo disimula, nunca lo esconde, lo pone en un segundo plano, nunca lo elimina. Podemos citar un caso que a mí me parece muy ilustrativo por lo antiguo. Desde el año 19, desde que acaba la Primera Guerra Mundial, se podrá discutir cuándo exactamente, si se vincula la sustancia en Viena o a qué se vincula, pero al acabar la Segunda Guerra Mundial, Hitler ha planteado claramente unos objetivos anti-judíos, unos objetivos judiófobos clarísimos. Pero podemos citar la entrevista que realiza, que concede el 24 de febrero del año 23 a un periodista catalán y que se publica en la Rebo. Dice lo siguiente Hitler, si queremos que Alemania viva, debemos eliminar a los judíos. Y Chamar, el periodista que le está entrevistando, le pregunta, me imagino que en tono irónico, a rotazos, entonces Hitler se explaya, explica lo que está diciendo. Ojalá, si no fuera porque hay demasiados. El pogromo es una gran cosa, pero hoy por hoy ha perdido buena parte de su eficacia medieval. Ahora las cosas han cambiado. ¿Qué sacaríamos de liquidar a la población judía de Múnich si en el resto de Alemania los judíos siguen siendo, como ahora, los amos del dinero y de la política? En toda Alemania hay más de un millón de judíos. Valgan, como paréntesis, en Alemania no había 400.000 judíos por entonces. ¿Qué quiere hacer? ¿Los quiere matar a todos en una noche? Sería la gran solución, evidentemente. Y si eso pudiera suceder, la salvación de Alemania estaría asegurada. Pero no es posible. El mundo se nos lanzaría encima en vez de darnos las gracias. Hitler en el año 24 plantea claramente, esto sería lo bueno, pero no puedo, no me van a dejar. Y yo creo que esta es la clave fundamental del problema. Él, como es un hombre sensato, no es un loco ni un perturbado ni una cosa, el hombre sensato piensa, no me van a dejar, porque lo sensato es que no me dejen. Lo curioso es que le dejaron. O lo curioso es que le dejamos. Lo curioso es que de una forma u otra consiguió ir alcanzando sus objetivos. ¿En qué cuestiones me quiero detener? ¿Cuáles son las cuestiones que creo que podrían acercarnos, aproximarnos simplemente? Simplemente recordemos aquel maravilloso título que puso Jaime Vicenç a uno de sus libros, aproximación a la historia de España. Nosotros simplemente nos aproximamos indefinidamente a alcanzar soluciones. Entonces, ¿qué cuestiones creo que merecen la pena tenerse en cuenta para aproximarnos a la solución de esto? En primer lugar, hay algo esencial, que es la ignorancia de las ideologías. Esto es muy sencillo y todo el mundo lo puede entender, porque en el fondo todos participamos de lo mismo. Nosotros no sabemos a quién votamos. La inmensa mayoría de las personas, cuando se deciden a votar, ya sea al Partido Republicano o al Demócrata, al Partido Popular o al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos o a, no sé, a los que ustedes voten, la inmensa mayoría de nosotros nos guiamos por imágenes, eslóganes, conversaciones de cafetería, la lectura superficial de un periódico. Eso es lo que nos lleva a votar. Prácticamente nadie ha leído el programa, prácticamente nadie sabe qué corrientes ideológicas se esconden detrás de unos partidos o de otros. Votamos por una aproximación, más o menos superficial, a aquellos partidos con los que nos identificamos. Eso sucede siempre. Eso sucede en una democracia siempre. En una democracia y en cosas semejantes. Sin duda alguna, mi lucha estaba presente en todas las casas de los alemanes. Mi lucha se publicó con entusiasmo, se regaló, se repartió, se cambió, se tradujo a lenguas diversas y todo el mundo tenía mi lucha en su casa. Yo siempre he contado a mis alumnos que yo tengo dos, dos ediciones de mi lucha, las dos bastante antiguas, una de ellas publicada en España y yo siempre me he preguntado cuánta gente pudo leer mi lucha en la España de los años 30. Mi lucha había por todas partes, pero sin duda alguna, me permitirán la broma, era como la Biblia en casa de los católicos. Nadie la abría. Mi lucha no era leída. Entonces teníamos una idea más o menos indirecta de lo que Hitler podía pensar. Y eso es así, porque en mi lucha están planteados los objetivos de este hombre. Junto a eso hay otra cuestión mucho más interesante, que es el problema de que uno solamente se cree lo que es creíble. Lo que no es creíble, uno no se lo cree. O sea, Hitler podía subir a una tribuna y gritar a voz en grito, señores, voy a matar a todos los judíos. Y los señores que le oían pensaban, anda, anda, ¿cómo vas a matar a todos los judíos? ¿Por qué vas a matar a todos los judíos? ¿De qué forma vas a matar? El sentido común te hace que eso no sea creíble. Hay una cuestión muy interesante, es el caso de Anna Arendt. Recuerden que Anna Arendt es una judía consciente opositora de Hitler, que huye de Alemania, que se marcha a los Estados Unidos, y años después le preguntan en una entrevista con Gauss cuándo se enteró de todo esto, y ella explica muy claramente lo siguiente. Fue en 1943. Y en un principio no nos lo creímos. Aunque mi marido y yo siempre decíamos que podía esperarse cualquier cosa de esta tropa, pero esto no nos lo creímos. Medio año después sí que lo creímos porque nos lo probaron. Esa fue la verdadera conmoción. Esa es otra cosa. Eso fue como si realmente se abriera el abismo. Fíjense, oímos, pero no nos lo creímos simplemente porque no era creíble. Era absolutamente increíble. Cuando nos presentaron las pruebas, nos lo creímos. Es muy sencillo. Solo podemos asimilar lo creíble. Y mientras lo increíble no sucede, está en el campo de lo increíble. Entonces, hay ciertas cosas que los alemanes, como los no alemanes, simplemente no se las creyeron porque no entraban en el campo de lo que una persona se podía creer. Eso en una situación normal. Si eso además lo agravamos con un problema bélico en el que estábamos viviendo, estaban cayéndonos las bombas relativamente pronto encima de nosotros, como para ponernos a creer cosas que en principio parece que nos contaban nuestros enemigos. Después hay una segunda cuestión que siempre me ha interesado muchísimo señalarla, que creo que la citaba en la última ocasión que coincidimos aquí y que vale la pena tenerla muy presente. Fue el apoyo, el amplio apoyo que el fascismo, los fascismos, las distintas formas de fascismo encontraron en sectores de la intelectualidad europea. De una forma u otra, dejemos también aparte el preguntarnos quiénes son los intelectuales porque no estamos hablando de quiénes son más o menos brillantes escritores, más o menos mejores poetas, más o menos nada. Ese sector de intelectuales, ese sector de élites cultas que están llamadas a crear opinión, a dar ejemplo, a movilizar a la sociedad, esos sectores masivamente fueron enemigos de la democracia. Esos sectores masivamente cuestionaron los valores de la sociedad liberal burguesa, masivamente consideraron que era una sociedad decalente, corrupta, blanda, incapaz para defenderse, que no creía en nada, degenerada y cantaron las alabanzas del combate, de la habilidad, de la franqueza, derecho revolucionario o de la violencia. La inmensa mayoría de esos intelectuales, el grupo mayoritario, se inclinaron hacia la izquierda, pero un grupo en modo al muro despreciable, se inclinaron hacia salidas autoritarios de muy distinto tipo. Valdrá decir, o podríamos decir, que estos se arrepintieron antes con más claridad y con más, de una forma más explícita, que los que se dejaron seducir por el marxismo. Pero que se arrepintieran antes no quita que durante mucho tiempo fueron ejemplos para sectores de muy diverso tipo. Es decir, no hay que pensar que los fascismos solo movían la opinión de los sectores más despreciables, más pobres, más imaginados o que peor lo estaban pasando. Ni muchísimo menos. Los ejemplos que podemos citar serían interminables. El manifiesto de los intelectuales fascistas de 1925 fue firmado por 250 personalidades. Y podríamos encontrar entre aquellos que en un momento o en otro se inclinaron a favor de las salidas autoritarias de este tipo a hombres tan variados como Curzio Malaparte, Gentile, Veneto Croce, Thomas Mann, que habló, recibió con alegría la Primera Guerra Mundial y consideró que la democracia era contraria a la forma de ser del alemán. Que luego se arrepintió, que luego fue un crítico duro contra el nacionalsocialismo, lo que sea, pero luego. Está por supuesto Karl Schmitt. Karl Schmitt es una de las mentes jurídicas más brillantes del siglo pasado. Pero Karl Schmitt después de que Hilder mata, ordena el asesinato de Rohn, publica un texto que se llama El Führer protege la ley. Y el Führer acaba de ordenar el asesinato político de un sector de su partido. Pero Karl Schmitt considera que eso es defendible. Jünger, el trabajador, Tempestades de Acero, Van der Brugge, por supuesto, todo el mundo tiene en la cabeza a Heidegger y a otros muchos que aparecieron en esa línea, pero hombres de la talla de Zerrapoum o de tantísimos otros intelectuales que se vincularon decididamente a salidas autoritarias. La imagen que transmitían a una sociedad era una imagen de bueno, no será tan malo, no me paro a pensar eso, no será tan malo. Y no hemos citado pintores, artistas, hombres del cine y de la farándula que también son muy propensos a levantar discursos curiosos. Hay una tercera cuestión que es la que planteábamos la semana, no, el mes pasado, creo ya, pero el tiempo vuela, nos vamos... es la crisis de la República de Weimar. La crisis de la República de Weimar es decisiva para entender el apoyo de Hitler, pero no nos interesa ahora recuperar todo aquello que contábamos de por qué salió mal, de qué tal, sino más bien lo que durante el régimen de Hitler aparece como permanente manifestación de lo mal que se hizo y como se hizo tan mal legitima claramente lo bien que lo hacemos. El régimen de Hitler pudo permanentemente aparecer como un régimen exitoso, un régimen que proporcionaba confianza a un pueblo en relación con esa república catastrófica, caótica, débil, violenta, que nos llevaba cada dos por tres a situaciones de extrema inseguridad e innecesidad. Eso hay que tenerlo presente. Frente a una república fracasada se impone la convicción popular de que Hitler lo está haciendo muy bien. porque Hitler vende, aporta, proporciona a los alemanes tres profundas convicciones o satisface tres grandísimas necesidades. En primer lugar, una imagen de recuperación económica. La economía funciona. Muchos han cuestionado que esto sea así. Muchos han cuestionado y hay fundamentos para plantearlo que esa economía tal como se levanta estaba condenada a salir mal y que forzaba de una forma u otra antes o después a una salida bélica. Si no había una salida bélica el sistema colapsaría. Pero la imagen que el alemán experimenta es que, bueno, estamos recuperando el empleo, estamos recuperando la estabilidad, la economía va bien. La segunda cuestión que el régimen transmite a los alemanes y esto es básico, esto es absolutamente básico para esas gentes normales de las que hablamos, es una cuestión de orden y de seguridad. Siempre me permito bromear diciendo que la Alemania de Hitler no era la Venezuela de Maduro. O sea, la gente salía por las calles tranquila y confiada. No había una situación de violencia callejera y de inseguridad que dijéramos, no, no, transmiten orden y seguridad y eso es fundamental. Y en tercer lugar transmite una cuestión de recuperación del orgullo nacional. Hay que recordar que detrás tenemos la paz de Versalles y las humillaciones vinculadas a la paz de Versalles y claro, los éxitos internacionales de Hitler permiten decir, oye, pues, no somos una nación en vías de extinción, sino una nación que tiene un lugar que ocupar en la política internacional. Entonces, eso reconforta claramente a los alemanes. Hay dos pruebas, dos pruebas de esto. Hoy sí se va a acabar esta bebida porque empecé a dar clase a las ocho de la mañana y no puedo con mi alma. Hay dos pruebas, digo, claras de este hecho, de esta confianza que los alemanes tienen en la situación. Uno es el incremento de la natalidad, el significativo incremento de la natalidad. Ustedes saben muy bien que la gente no tiene hijos porque les den premios. No, ninguna política natalista vinculada a premiar, a tener 5, 7 o 12 hijos ha generado que la gente tenga 5, 7 o 12 hijos. Es más bien el hecho vinculado a que pensamos que las cosas van a ir bien, que el futuro se nos presenta con optimismo y los alemanes en los primeros años del régimen de Hitler se experimenta, la sociedad alemana experimenta un importante crecimiento de la natalidad. Como del mismo tiempo en los primeros años del régimen de Hitler se experimenta una brutal caída del número de suicidios, en torno a un 80% de descenso. La gente estaba realmente deprimida y preocupada y viendo el futuro con temor ya no lo está viendo así. O sea, Hitler consigue transmitir a su sociedad una sensación de bueno, las cosas van bien, vamos bien, caminamos por el camino adecuado, por el camino conveniente. Luego hay otra cuestión más que es la construcción de un sistema de doble propaganda. Un sistema de doble propaganda que se ejemplifica muy fácilmente. Por una parte esa imagen de estamos haciendo las cosas muy bien y hay pruebas clarísimas de que estamos haciendo las cosas muy bien, el sueño del Volkswagen, el sueño del vehículo del pueblo y en la otra dirección hay montones de amenazas, de terribles problemas, de peligros y de enemigos que solamente Hitler controla, que solamente Hitler nos protege de ellos y el mundo alemán vivió esa doble propaganda. Se ha hablado mucho y es cierto que Hitler pone en marcha un proceso de invasión del tiempo libre. Recordamos los famosos hoteles de la fuerza a través de la alegría, recordamos las vacaciones que pagó, los cruceros que pagó por el ring, las billetes que pagaba para ir al teatro o a ir a los conciertos, hay un esfuerzo inmenso. Es evidente que la inmensa mayoría de los alemanes no disfrutaron de vacaciones pagadas por el régimen, la inmensa mayoría de los alemanes no tuvieron un Volkswagen ni posibilidad real de acceder a comprarlo, pero la situación que se transmitía era muy clara, el régimen contribuye a que las cosas vayan bien, si hay uno que ha comprado un Volkswagen, pues hombre, cabe suponer que yo también, si ese vecino mío o ese conocido mío o ese del barrio donde yo vivo que hace unos años yo lo conocí montando en Asno, ahora tiene un coche, pues porque yo no lo voy a tener, hay una sensación de las cosas van bien, si alguien se ha podido ir a un fin de semana pagado por el Estado, pues por qué no voy a poder ir yo y el Estado te hace ese esfuerzo de cuidarnos y de protegernos, o sea, eso sin duda alguna transmite una imagen positiva, aparte de que por supuesto nos invade el tiempo libre, no nos lleva sin más de excursión, aprovecha las excursiones para transmitirnos los éxitos y los logros, enseñarnos nuestras maravillosas autopistas que atraviesan los bosques de Alemania y de paso mirar, ahí está la fábrica de Volkswagen o la fábrica de aviones que estamos necesariamente construyendo porque estamos en peligro, entonces esas imágenes juegan un papel y no menos interesante, me ha parecido siempre lo contrario, la propaganda vinculada al miedo, el auxilio de invierno, la liga para la defensa aérea, las juventudes hitlerianas, miles, miles y miles de alemanes fueron educados, incorporados de una forma u otra a la liga para la defensa aérea, pensemos lo que se transmite a una sociedad cuando el vecino, que es lo que sea, frutero, panadero, zapatero o profesor de secundaria, se incorpora a la liga para la defensa aérea, lo que implica de gasto, de tiempo dedicado a esto, de sacrificio personal y colectivo, si el Estado hace esto, será porque realmente hay una amenaza, hay un peligro, porque realmente alguien podrá en algún momento o están preparándose para atacarnos, menos mal que Hitler está dispuesto a protegernos, eso es importantísimo, hay una sensación de Alemania sitiada y eso alimenta el apoyo al régimen, porque el régimen hace todo lo posible por protegernos de nuestros numerosos enemigos, porque lo que teme más que el diablo la sociedad alemana entonces es que se repita una guerra, eso es importantísimo, es curioso también como el régimen camina hacia una guerra, Hitler es temerario, en ocasiones hasta el extremo, pero sabe, tiene clara conciencia de que lo que tiene que intentar venderle a los alemanes es, no, no soy yo, son las circunstancias, yo no lo busco, yo intento protegerlo, yo soy un amante de la paz, etcétera, etcétera. Aquí hay una cuestión muy curiosa, un problema muy grave, ¿cuál fue la relación de los jóvenes con la Alemania de Hitler? Claro está, hubo personas, hubo sectores, hubo alemanes que cuando Hitler llega al poder pues tienen sus 30 años, sus 40 años, o sus 50 años, posiblemente amplios sectores de la población que debieron ver a Hitler pues como un, ya se irá, o si no se va, ya saldremos adelante, o igual hasta salimos adelante bien, pero claro, hubo otras gentes que eran niños cuando Hitler llega al poder, jovenzuelos cuando Hitler llega al poder, personas que podían tener 15, 20, 12, 13 años y que van a vivir bajo el régimen de Hitler otros 12 años. Entonces, aquí se ha planteado discusiones, Willy Brandt decía que Hitler había perdido a los jóvenes, Willy Brandt en los escritos del final de la guerra y de la posguerra insistía mucho en que la Alemania joven había roto con Hitler, que se había sentido engañada, frustrada, traicionada, pero hay otra posibilidad y es difícil dar una respuesta firme. Estos jóvenes educados por el régimen de Hitler fueron y educados en la ideología de Hitler, hasta qué punto se identificaron con los sueños hilderianos, hasta qué punto se sintieron traicionados o frustrados por esto o estuvieron dispuestos como en montones de casos conocemos a defender el Reich que se hundía con sus vidas, siendo chavales de muy poca edad. O sea, que el problema de cómo ese éxito de propaganda repercute sobre la sociedad es un problema abierto y difícil de responder. Luego está, aquí se pueden hacer bromas, pero hoy he decidido no hacerlas, porque luego mis amigos que ven estas cosas colgadas en la página dicen, es que claro, es que luego dices unas cosas que... Luego está el problema de la represión. El problema de la represión es importante. El régimen de Hitler es un régimen represor y desarrolla una política violenta, pero podríamos señalar que es una política violenta más bien breve, más bien comparándola con otros sistemas reducida, en unos momentos dados, en unos momentos concretos, a unas gentes concretas, pero la sociedad alemana no se sintió golpeada por un régimen brutal que le perseguía, la vigilaba, la controlaba, no es cierto. Hay algunas cuestiones interesantes. Por supuesto, se persiguió a los enemigos del régimen y se persiguió a lo que se consideraron enemigos del régimen, pero el hombre normal no se sintió amenazado por el régimen de Hitler. Pensemos en algunas cosas interesantes. Parece ser, estudios de estos que se hacen ahora, que la inmensa mayoría de los alemanes, durante los años del régimen de Hitler, no llegaron a ver más que un acto de violencia política. Durante todo ese régimen, uno pudo presenciar que a un vecino suyo le pegaron en la calle unos tipos de las juventudes estas. O uno pudo ver que a un vecino suyo le llegó la policía un día y se lo llevaron. Pero hay que darse cuenta de que eso no pasaba todos los días. Los alemanes no veían todos los días. ¿Ha pasado algo? Una policía terrible que nos perseguía, nos vigilaba y nos golpeaba. No veían eso, veían normalidad. Eso es importante porque la gente quiere y pide normalidad, que las cosas funcionen tranquilamente. Luego hay decisiones políticas que sonan muy feas, que están muy feas, pero que la gente suele ver bastante bien. Las redadas contra asociales. Cuando el régimen, por ejemplo, retira en la operación Vago de 1938 a unas 10.000 personas de las calles. Hasta el nombre es maravilloso. Operación Vagos. Y el hombre normal, sentado en su casa, preocupado por las cosas normales, a los estudios del niño, llegar a fin de mes, si puedo o no me puedo arreglar la cocina, pues piensa, se han llevado a los vagos, que el nombre ya lo dice, son vagos, no están haciendo nada, están tirados por las calles ahí sin hacer nada, algo, les llevarán a trabajar. Dense cuenta de que esas decisiones brutales, la sociedad puede no verlas como terribles, sino que, bueno, es que habrá que hacerlo. Qué molesto este el mendigo, este tirado en la puerta del banco. Cuando yo voy a sacar dinero, pero está ahí perturbando mi paz y mi bienestar. Esas cuestiones hay que pensarlas un poco así. Luego está dos cuestiones que merecen la pena también ser tenidas en cuenta en esta dirección. Hay una encuesta. Saben mis amigos que no soy muy amigo de las encuestas, pero son ilustrativas. Y esta encuesta en sí, como encuesta, no vale nada, pero no deja de ser ilustrativa. Se realizó una encuesta entre 3.000 personas, 3.000 personas nacidas antes de 1928. Estamos hablando de los años 90 del siglo pasado. Encontrar 3.000 personas en los años 90 que hubieran nacido antes del año 28 no es tan poco, pero claro, como porcentaje es muy pequeño. Pues de esas 3.000 personas, por encima del 75%, por encima del 75% dijeron no haber conocido a nadie que hubiera tenido problemas con el régimen de Hitler por razones políticas. Y démonos cuenta que estamos en el año 90. Ha pasado la guerra, ha pasado la derrota, ha pasado los procesos de desnazificación, como digamos esa palabra extraña, ha pasado todo a un largo éxito de república democrática, tal, y todo eso hace que, aún así, el 75% de los encuestados, de ese pequeño grupo encuestado, yo no recuerdo a nadie que tuviera problemas políticos. Pero es que hay una cuestión mucho más curiosa. Los miembros de la Gestapo, la policía política de Hitler, eran 10 veces menos que los miembros de la Stasi, de la policía política de la República Democrática Alemana, cuando la población de la República Democrática Alemana era 3 veces menor que la población del régimen de Hitler, de la Alemania de Hitler. Es decir, el régimen de Hitler no fue un régimen policial, un régimen de persecución, un régimen de vigilancia, un régimen de cuidado, ¿qué estás haciendo? No, hubo mucho más de confianza por parte de la sociedad alemana hacia él que de miedo. Es curioso y terrible y llamativo, pero es así. Hay algo más. Hay un progresivo debilitamiento de la oposición. Progresivo y lógico debilitamiento de la oposición. Le decía la última vez que a Hitler no le votaron más que una tercera parte de los alemanes. Que en el mejor momento, en el mejor momento, le votó una tercera parte de los alemanes. Y además, no hay que suponer que esa tercera parte de los alemanes fuesen nazis. Votaron a Hitler porque pensaron que era lo mejor, porque estaban a poquitos de los otros, simplemente por, como tantas veces votamos porque estamos cabreados y no estamos dispuestos a seguir soportando al que gobierna. Entonces, una tercera parte. Hubo dos terceras partes de la República Alemana que nunca votó a Hitler. Entonces, oposición de una forma o de otra hubo. Pero claro, cuando uno analiza cómo fueron las cosas en los primeros años del régimen de Hitler, se ve con bastante lógica, se ve con bastante se comprende que esa oposición se diluyera, que esa oposición se debilitara. Primero, aparece lo que para muchos fue una traición por parte de Hindenburg. Hindenburg le entrega el poder a Hitler. Recordemos que en las elecciones presidenciales de muy poco antes, Hindenburg había ganado a Hitler. Los alemanes habían votado a Hindenburg para que Hitler no fuera el presidente de la República. Entonces, se sienten muchos y le das el poder a este hombre. Una traición. Muchos sintieron como las potencias, Alemania, Francia, los países que habrían, de los que habrían esperado una política de resistencia, de oposición, pues, se plegaron. Da igual que discutamos, bueno, es que eran necesarios, estaban preparándose, me da igual, pero el alemán percibe que no hay una oposición seria e internacional a esa política hilderiana. Luego, hay un hecho evidente, esto siempre se lo he dejado muy claro a mis alumnos, no se puede esperar más que lo que se puede esperar de los seguidores de un partido de masas. La oposición a Hitler, esos dos tercios de la población alemana que nunca votaron a Hitler, lo que hacían era votar a la socialdemocracia, al centrum o a otras personas, como ustedes y como yo, cada X tiempo vamos y votamos. No esperamos hacer mucho más y no se nos pide hacer mucho más. Dentro de tres, cuatro, bueno, si estamos en España dentro de tres meses en lugar de cuatro años, volveremos a votar, pero nuestra participación política es esa, vamos y votamos. Claro, esta sociedad se puede haber opuesto con los instrumentos que el régimen le daba, el voto. Desaparecido el voto, esta gente no sabe qué hacer. no tiene instrumentos de oposición, se retira a su casa los más enemigos pensando, ya se irá, ya alguien le echará, pero yo qué voy a hacer, yo ya he votado y yo ya no tengo instrumentos que manejar. Entonces, la oposición se va enfriando. Y luego hay dos cosas curiosas. Hitler aprovecha ciertas medidas represivas para fortalecer su posición. comunista que cojo, comunista que me cargo, salvo a Alemania de la amenaza comunista. Hay que darse cuenta que un sector importantísimo de la sociedad alemana temía al comunismo. Temía al comunismo mucho más de lo que el comunismo realmente amenazaba. Había mucho más miedo que peligro, pero el miedo está ahí y es cierto, y el miedo mueve a la gente. Hitler supo manejar que yo estoy protegiendo del comunismo. Las noticias que habían venido de Rusia no eran precisamente alentadoras. Entonces, esas manifestaciones de represión podían incluso fortalecer su posición. Y luego hay otro pequeño detalle. Aquellos que buscaron en el exilio, no hay cosa más dura que el exilio. Aquel que huye de Alemania porque no puede soportar Alemania, porque tiene que irse de Alemania, porque reniega del régimen y es perseguido, maltratado por el régimen o se opone a él, se planta en Francia. Pero el que llega a Francia no es un opositor de Hitler, es un alemán. Y para la sociedad francesa no deja de ser más que un alemán. ¿Qué hace aquí este alemán? Entonces, no recibe el que huye, no es recibido con los brazos abiertos por la sociedad en la que se refugia. Ann Arendt contaba lo difíciles que fueron los primeros años. Claro, uno huye, huye de la estabilidad de su casa y va buscando dónde encontrar un lugar donde dejarse caer. Entonces, por unas razones o por otras, la gente normal no es opositora, la gente normal espera, porque es gente normal. Yo siempre cuento una anécdota, una escena maravillosa de una película maravillosa. Siempre insisto a mis alumnos que es una película sumamente optimista y mis alumnos siempre me dicen no, es terrible, ¿por qué? Que es el pianista. El pianista es una película de un optimismo inmenso, maravilloso. Pese a todo, ahí estamos, pese a toda la familia, se reparte el caramelito, lo partimos en seis trozos, porque pese a lo que habéis intentado seguimos siendo una familia y seguimos tal. En esa película hay una escena terrible e impresionante cuando tiran un paralítico por la ventana. ¡Qué animales! Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que ¿qué hacía esa gente comiendo con un paralítico? Pues que es que eran una familia. Y la gente normal que tiene familia y obligaciones y un padre enfermo y un hijo pequeño, pues no se puede dedicar a la oposición, se dedica a esperar, a salir adelante. Entonces, un sector importantísimo de esos que igual no se empezaban con el régimen, no tenían capacidad para ser opositores al régimen, simplemente estaban ahí esperando y además veían que no mantan mal las cosas, o sea que tampoco cabe esperar maravillas. Luego hay un elemento más, Kersak, que como les decía, creo que también la otra vez que estuvimos por aquí, es mi opinión el máximo especialista en nacionalsocialismo hoy, escribe un libro hace unos años que se llama El mito de Hitler, donde estudia el papel de Hitler en la construcción del apoyo de la sociedad al régimen. Lo cual nos lleva a una cuestión muy interesante, en qué medida el régimen de Hitler es un régimen ideológico, es un régimen de partido, es incluso un régimen totalitario, porque sin duda alguna el papel de Hitler es decisivo, el papel de Hitler en la movilización del entusiasmo. Aquí hay una cosa curiosa, el partido nacional fascista, el movimiento fascista musoliniano, es un movimiento totalitario o lo quiere ser, quiere ser un movimiento donde el Estado sea absorbido por el partido y a partir de ahí establecer un nuevo orden. No lo consigue. Ya Mussolini no consigue que su partido invada las instituciones del Estado italiano y construir un nuevo orden. Pero el modelo de Hitler es una cosa distinta. O sea, Hitler sí consigue invadir el Estado alemán, pero al mismo tiempo que consigue que su partido invada el Estado alemán, establece una clarísima distinción entre él, Hitler, el jefe, el Führer y el partido. Son dos cosas completamente distintas. Recordemos que hasta el último día el régimen le es leal. Nadie plantea destituirle y nombrar a un badoglio alemán en su nombre. Es una cosa extraña. El papel de Hitler es decisivo. ¿En qué se fundamenta? Herzog plantea varias cosas. Dice, en primer lugar, que siempre gozó de muchísima más simpatía que el régimen, que muchísima más simpatía popular que el partido y que, por supuesto, muchísima mayor simpatía que otros líderes nacionalsocialistas. Plantea una cuestión interesante. Hitler consiguió aparentar ser mucho más moderado que los otros para poder implementar políticas claramente radicales. Hitler pudo presentarse ante muchos sectores eclesiásticos, católicos y protestantes como una persona religiosa frente al pagano de Rosenberg. Hitler pudo presentarse como un sector, como un hombre anticomunista, un conservador anticomunista frente a ese revolucionario peligroso que era Rom. E incluso pudo presentarse como un antijudío o un judiófobo moderado frente a Goebbels y a sus discursos terribles. Podría parecer ante la opinión pública como el moderado de la familia y, curiosamente, eso le permitía establecer o desarrollar políticas claramente más radicales. Hay un ejemplo clarísimo en el cual no se puede nunca dejar de insistir, nunca se habla demasiado de ese caso, el asesinato en la famosa noche de los cuchillos largos de Rom y de su gente. Hitler ordena el asesinato de lo que sería la gama izquierda, el brazo izquierdo del partido. Lo ordena y parece terrible, parece una cosa espectacular. En los diarios de Clemperer, Clemperer piensa que está huyendo hacia adelante de una forma enloquecida y peligrosa que es el final del régimen para descubrir cómo después Hitler sale y dice he sido yo y para descubrir cómo después de que salga y diga he sido yo la sociedad alemana se siente relajada, relajada. Me van a permitir que sea bruto, muy bruto. Lo que la sociedad alemana experimentó es que Hitler había eliminado a un comunista corrupto y maricón. Eso es lo que la sociedad alemana experimentó y pensó Hitler nos protege de los comunistas, de los corruptos y de los maricones. Garantizaba la estabilidad de una sociedad conservadora y lo puede vender así. Le he ordenado yo, yo he ordenado que lo maten. Leamos el diario de Rosenberg, la entrada del diario de Rosenberg cuando cuenta el asesinato de Rom. Se queda uno de piedra. Lo que dice Rosenberg de este individuo, de cómo entraron en su casa, de cómo tal. Entonces, la sociedad alemana ve esto que es un crimen de Estado como algo bueno y Carl Smith escribe el Führer protege la ley. Es curioso porque aparece como garante de la estabilidad, del orden, de la moderación, de las necesidades de una sociedad conservadora en medidas de este tipo. Después, se puede ir observando cómo Hitler juega una política o desarrolla una política peligrosa de amenaza, de hechos consumados, de llevar al borde de la guerra cada dos por tres a Alemania y cómo la sociedad alemana se asusta y teme que se les viene encima un conflicto internacional otra vez. Pero cómo cada vez que Hitler se sale con la suya, ya sea en Austria, ya sean los sudetes, la sociedad alemana no solamente se relaja sino que se maravilla de la astucia genial del Führer que ha conseguido ponernos en el primer plano de la política internacional, ha conseguido librarnos de la guerra e incluso ha conseguido ventajas y beneficios importantes y numerosos. Eso le fortalece. Aquí es muy curioso, hay dos cosas que son muy curiosas. Hitler se pudo vender ante muchísimos sectores de la opinión pública alemana y ante muchísimos sectores del fascismo, pseudo-fascismo, para-fascismo o como sea europeo como un clarísimo defensor de la paz. Merece la pena leer los textos de León de Grell muchísimos años después defendiendo la política exterior de Hitler, esa política de defensa de la paz, de unos enemigos claros de Europa, etc. No deja de ser significativo. Y otro caso interesante es en las memorias de Esper. Esper cuenta la inauguración de las Olimpiadas de Berlín. Las Olimpiadas de Berlín fueron capitales. Hitler inventa las Olimpiadas modernas. Las Olimpiadas modernas que a mí me saturan y me aburren pero que a la gente les maravilla con las inauguraciones y todo ese tipo de espectáculos, Hitler las pone en marcha. Esper cuenta cómo entran los deportistas del equipo francés y saludan brazo en alto a la tribuna. Y cómo cuando los deportistas del equipo francés saludan brazo en alto a la tribuna el público mayoritariamente alemán aplaude con entusiasmo. Esper cuenta Hitler se sintió molesto. Hitler sintió en ese espontáneo entusiasmo popular un rechazo a toda política belicista. Un deseo de paz de llevarse bien con el deportista francés y con la sociedad francesa. Hitler sabe que está jugando una baza peligrosa. Mi política claramente belicista tiene que hacerse sin perturbar el miedo de una sociedad que recuerda una guerra y no quiere otra. Pero curiosamente consigue avanzar en ese camino. Cuando estalla la guerra por supuesto ya las cuestiones cambian. Cuando estalla la guerra es nuestro país son nuestros combatientes hay que combatir. Cierto que al principio pensamos en una guerra corta insistimos en los éxitos vertiginosos de Hitler claro es que cae Polonia pero es que después de Polonia cae Francia ya como para no considerar que Hitler ha ganado. La preocupación alemana se ve además atemperada por la política de mano tendida de Hitler hacia la Gran Bretaña acabar la guerra deseamos la paz tal y cual parece que la guerra puede ser corta. Todo se empieza a torcer o definitivamente se tuerce cuando se aventuran en la guerra rusa cuando se hace claro que el conflicto va para largo pero aquí es donde entra algo que merece ser considerado Hitler decide resistir algunos autores han insistido en que ya en el año 41 Hitler sabe que ha perdido la guerra que ya en el año 41 Hitler sabe que ha perdido en su pretensión de construir ese nuevo orden y tal y cual y la única esperanza que tiene es resistir resistir y resistir a ver si por casualidad soviéticos y americanos se pelean antes de que el segunda si soviéticos y americanos se pelean antes pues tendré una posibilidad y decide resistir y llama a Alemania a una resistencia numantina la decisión de Hitler no es lo sorprendente lo sorprendente es la voluntad de resistencia de los alemanes un sistema que no se hubiera basado en una identificación en una confianza que se hubiera basado en el miedo en un régimen policial se habría venido abajo pero los alemanes deciden resistir piensan no hay alternativa piensan peor será lo que viene lo que quiera pero deciden resistir y son años de durísima resistencia es curiosísimo como los alemanes asumen esa tarea enloquecida después hay algunas cuestiones más y ya vamos concluyendo hay todo aquello que tiene que ver con los instrumentos que reforzaron entre los alemanes el sentimiento de pertenencia el espíritu nacional nosotros somos los buenos eso tiene un valor psicológico importante las políticas de hitlerianas las políticas de discriminación de minorías son pausadas son moderadas y caen sobre la necesidad de colaboración de la sociedad alemana si usted no tiene cuatro abuelos arios no puede ser funcionario y yo quiero ser funcionario yo no quiero que le pase nada a mi vecino porque no tenga cuatro abuelos arios pero yo quiero ser funcionario y se pone en marcha un lento duro y costosísimo proceso para demostrar que uno forma parte del grupo de los elegidos y eso tiene un elemento de fortalecimiento psicológico de yo soy de los buenos grandísimo por supuesto como todo lo que tiene que ver con análisis de este tipo pues es hay que cogerlo todo con alfileres pero sin duda alguna tiene un elemento a considerar y además se produce otra cosa que también es muy interesante la política de discriminación de esas minorías judíos y tal se realiza despacio lentamente por medio de la presión el judío se va marchando el judío va vendiendo su propiedad va dejando su casa va yéndose a vivir con un primo antes de que pongamos en marcha políticas brutales de eliminación ya no están con nosotros ya no son nuestros vecinos nosotros podemos recordar si se fue si vendió su casa igual se sintió obligado a venderla igual la vendió mal pero lo que yo puedo recordar es que aquel vecino que tenía vendió su casa es curioso esa política una política discreta moderada y prudente que se va a realizar en Alemania que no se realizará en Polonia porque en Polonia ya no hay que preocuparse porque son enemigos ahí ya podemos ir a sangre y fuego porque son directamente polacos luego hay alguna cuestión más solo tres cuestiones más y ya termino me callo nos vamos que estamos cansados pero son quizás las tres más peliagudas las tres más problemáticas las tres más complejas en primer lugar estaría permítanme que lo llame así la lógica de la moral burguesa el 14 de julio de 1933 se aprueba la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias esta ley permite aplicar medidas de eutanasia a varias decenas de miles de personas se consideraba se establecía en unos tribunales médicos para ver si había razones de debilidad mental de macrocefalia de alcoholismo de síndrome de Down etc. para aplicar políticas de este tipo y se aplicaron y la sociedad alemana lo vio con relativa normalidad no tengo la fecha perdónenme posteriormente se aprueba la ley para la protección del honor y de la sangre alemanas gracias a esta ley se calcula que entre el año 35 y el año 45 fueron declarados culpables de delitos contra la naturaleza 50.000 personas de los cuales por lo menos 5.000 fueron deportados a campos de concentración y estas leyes en la sociedad alemana las vio con naturalidad o igual no las vio con naturalidad pero ¿quién va a hacer una revolución por una ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias? ¿quién va a salir a la calle a romper la paz la estabilidad el orden y el bienestar que todos disfrutamos para oponernos a una ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias? ¿cuántos enfermos mentales hay para que valga la pena hacer una revolución? es terrible pero tiene su lógica la lógica del mal menor o sea nos vamos a poner en riesgo toda la paz de una sociedad el bienestar de una sociedad nuestra tranquilidad nuestro tal por un puñado de retrasados es una lógica brutal pero es una lógica perfectamente comprensible perfectamente comprensible un día en mi maldad le preguntaba a una alumna mía que sabía enemiga activa del aborto si ella está que ya está que estaría ella dispuesta a hacer y ella me dijo manifestarme y es lógico ¿qué vas a hacer? ¿quemar casas? ¿pegar a la gente? ¿provocar revoluciones? no, ella decía manifestarme pero claro en ciertas sociedades no cabe manifestarme entonces la gente pudo verlo como malo como bien pero era el mal menor esa es la lógica del mal menor luego hay otra cuestión que es el drama del soldado el soldado es casi por naturaleza brutal claro porque es que está en el frente y está pasándolo mal y tiene miedo y se asusta y desea volver a casa sabemos tenemos montones de testimonios de unos soldados que conocen que comparten ciertas actitudes antisemitas comparten ciertas actitudes antisemitas en el frente del este que realizan actos absolutamente execrables criticables inmorales que saben que esos actos son execrables e inmorales pero que no se sienten culpables por realizarlos que sienten que de una forma o de otra están cumpliendo con sus obligaciones hay un estudio el estudio de Neitzel y Belser que plantea que esta gente se comportó con la lógica del combatiente no era una cuestión de identificación nacional socialista aunque hubiera unos pozos de antijudaísmo o de ultranacionalismo sino era la lógica del combatiente yo necesito deseo antes que nada volver a mi casa claro mi deseo es salir del frente mi deseo es volver a casa y en el frente estoy en un ámbito cerrado el mundo del frente soy yo y mis compañeros de armas y mi supervivencia depende de ese hombre que tengo a mi lado y solo de ese hombre que tengo a mi lado y cualquier elemento que fracture la solidaridad profunda del grupo es peligroso y si para no fracturar la solidaridad profunda del grupo debo cumplir órdenes brutales yo puedo saber que son brutales pero las cumpliré y las cumplieron es la lógica brutal del combate personas normales que llevados a situaciones extremas dejan de ser personas normales y por último está lo que podríamos llamar no sé si es adecuado llamarlo así la tragedia del torturador cierta que una mujer me escuchaba y se enfadó conmigo porque yo dije que la diferencia entre el torturado y el torturador es quien da la primera torta es posible que si uno interpreta realmente lo que he dicho se enfade conmigo pero hay una explicación en esto la gente no se levanta y pasa a conducir trenes llenos de judíos hacia Auschwitz o sea no pasas de ser un hombre normal a ser el conductor de trenes que te llevan hacia Auschwitz se trata de un proceso creciente y pausado de normalización de lo inaceptable entonces hay muchísima gente que en las circunstancias del régimen y de la guerra empezó a tomar pequeñas decisiones que les fueron llevando hacia caminos de lo inaceptable de lo que ellos mismos habrían rechazado si se les hubiera preguntado ¿cómo voy yo a hacer semejante cosa? pero es que lo primero que hicieron no fue semejante cosa podríamos simplificarlo mucho pero probablemente ese conductor de trenes había sido toda su vida conductor de trenes y durante toda su vida en los trenes se había llevado montones de cosas variadas y diversas cosas variadas y diversas que él siguió siendo conductor de tren lo que le habían cambiado era la carga y la primera vez que llevó un tren de esas características pues no sabía lo que estaba haciendo entonces vas tomando pequeñas decisiones y terminas convirtiéndote en una pieza de un engranaje total hay muchos casos de este tipo los funcionarios que sellaban papeles ya habían pasado la vida sellando papeles lo que pasa es que los papeles habían cambiado pero ellos seguían sellando papeles entonces ese tipo de cuestiones hay que pensarlo siempre siempre me acuerdo de dos películas que me encantan yo soy de esas personas extrañas 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 a las que les gusta el cine francés a la gente no por favor el cine francés es muy lento y aburrido yo soy de esa gente extraña a la que le gusta el cine francés y hay un autor de cine francés que es especialmente admirado por mí que es Luis Mal Luis Mal tiene dos películas absolutamente geniales sobre el mismo tema uno es la tengo que mirar siempre porque nunca me acuerdo porque el nombre es del protagonista la con Belushen del año 74 que cuenta la historia de un muchacho que sin querer sin querer termina en las en el servicio policial que colabora con el régimen con el Hitler en el régimen de Vichy pero sin querer porque él al principio de la película lo que quería ser era resistente y se quiere sumar en un momento de entusiasmo a la resistencia se toma una copa de más y acaba donde no debe acaba donde no debe y la historia es una historia trágica y triste la otra grandísima película es Adiós muchachos Adiós muchachos es una película esa sí que es pesimista no es el pianista que es una maravilla Adiós muchachos es pesimista porque no se salva nadie claro cuando yo he hecho a mis alumnos ver esta película siempre se he preguntado que quién es el malo de la historia claro el malo de la historia como mis alumnos pueden ser como son el niño cojo solo faltaba que el pobre niño cojo sea el malo de la historia el que queda mal en esa película fatal es el director del colegio el cura que reconoce que está cometiendo una injusticia y lo sabe claro la injusticia tonta que él comete provoca desata la tragedia desata la tragedia pero claro él se tiene una situación de cómo no voy a hacer lo que estoy haciendo si estoy pensando en mis alumnos y en sus padres pero sabe que está cometiendo una injusticia terrible despidiendo al fámulo al niño cojo el niño cojo va corriendo a contarle a los nazis este tipo tiene escondido a tres judíos en el colegio esas actitudes aparentemente inocentes esas pequeñas decisiones aparentemente inocentes o que no tienen las repercusiones o que no creemos que tienen las repercusiones que van a tener desatan muchas veces cuestiones mucho peores mucho más graves mucho más terribles etcétera todo esto se me ocurre pero como ustedes podrán comprender no resuelve excesivamente nada ¿por qué los alemanes apoyaron a Hitler? pues por esto quizás por esto no quizás por otras razones yo que sé muchísimas gracias por haberme escuchado un día más aplausos 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 aplausos